Os cuento esta locura Como sabéis, ya casi hace un año que estoy con Natalia de novio Hemos pasado muchísimas cosas juntos Hemos ido a Disneyland París Hemos grabado una canción Y sobre todo, la conozco desde la máximo uno Entonces he pensado ¿Qué pasaría si yo y Natalia lo dejamos para siempre? Así que hoy vamos a ver las reacciones de absolutamente todo el mundo Abril, Unai, Sergi, Valeria, Guille, Franela De toda la máximo Y vais a flipar con lo que tengo preparado Porque Natalia no sabe nada Ya chicos, justamente ahí está Natalia Y en la habitación hay tres cámaras ocultas Entonces lo que vamos a hacer ahora mismo va a ser entrar Y voy a dejar a Natalia a ver cómo reacciona Porque ella estaba súper emocionada Para hacerse unas fotos Como que llevábamos un año Entonces vamos a ver cómo reacciona a que yo la deje Ahora se está al final del vídeo, eh, Maximo Squad Porque me estoy jugando toda mi relación entera Y sobre todo, suscribiros al canal secundario Que ya somos más de dos millones Vamos a por los tres, ¡qué locura! Ya sabéis, vídeos absolutamente todos los sábados A las tres cuarenta y short diario Así que vamos para adentro ¡NATALIA! ¿Cómo estás, amor? Bien ¿Sí? ¿Qué? Bueno, a ver He venido aquí No sé si puedes dejar el teléfono, por favor No, va, déjalo a ver Que es una cosa así ¿Qué? No te he recogido bien las zapatillas ¡Mejor, mejor! No has recogido bien el ordenador Y ahora no sabes cómo abrirlo ¿Qué? ¿Cómo no vayas a abrir? Mejor, mejor no encuentras El teléfono Y encima lo tienes en la mano No, Natalia Y es que, bueno A ver Es que es una cosa bastante, pero bastante, bastante complicada de decir Y no sé si me atrevo del todo, ¿sabes? ¿Qué te vas a otro país? No, no, no me voy de viaje Sino que, bueno, no sé ¡Nos vamos de viaje! No, tampoco nos vamos de viaje Es que, bueno, no sé No estás notando como que... Últimamente, no sé Es como que... No sé ¿Qué? No me abrazas Me mandas besos No sé Bueno, pero ¿por qué estoy muy ocupada trabajando? No sé, yo es que me ha caído un montón Ya, bueno, pero es que yo estoy todo el día dando clases de baile Yo estoy ocupada Y para arriba y para abajo Mi madre, mis cosas Entonces tienes que entender que ya metes mi último tiempo Ya, pero bueno Tú sabes lo que me ha pasado con otras chicas Y no sé Sabes lo mal que lo ha pasado Y... Ya, bueno, pero yo no soy una aprovechada ni nada Yo no te estoy diciendo eso No sé, es como que... Al principio me hacías como mucho caso Te gustabas mucho conmigo Pero poco a poco es como que... No sé Bueno, pero a veces cuando una pilla confianza en la relación Pues prioriza sus cosas Pues a lo mejor es quizás... He visto por mi parte de cierto Pero si tú priorizas tus cosas A lo mejor yo también tengo que priorizar las mías Vale, ¿cuáles son las tuyas? Bueno, pues seguir haciendo vídeos Tú sabes el trabajo que tiene de editar De hacer las miniaturas Y bueno, en general un poco todo Sí, bueno, para eso yo también con hasta moda y con todo Ya, pero bueno Hay mucha gente detrás de esto Los libros La moda Todos los diseños Sí, sí Los niños Que yo los voy a llevar para abajo Bueno, yo estoy siempre con los niños Ya, pero no sé, no estaría Creo que he llegado a un punto en que No sé Quizás tengas quiete Tú por tu camino y yo por el mío ¿Eh? No sé Tú te estás escuchando Ahora, yo Que te ayudo A todo Coges y me dejas Lo siento, Natalia Tú tienes tus cosas Que lo sientes Y más que lo vas a sentir A ver dónde encuentras a una que te ayude tanto como yo Y esté tanto por ti, ¿eh? Cuando lo encuentras Me llamas Mientras, ni me hables Me hables Chaval Ahí te quedas Bien Siempre ¡Dios! ¡Alberto! ¡Alberto! ¡Se acabó un montón, ¿no? ¡Se acabó un montón! ¡Madre mía! ¡Al, al, 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 al! ¡Se ha picado muchísimo, eh! ¡Pero muchísimo, 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 eh! O sea, ¿real? ¡Buah! ¡Qué locura! Vale, chavales Como yo ahora mismo no vaya hacia donde está Natalia Le pida perdón Mi relación se acaba aquí O sea, porque le he dicho cosas Muy, pero que muy fuertes En plan, rollo Ha sido muy rápido Pero muy intenso Vale, eh Alberto, tenemos que ir volando por ella, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Buah! ¡Está súper cabriada! ¡Está llamando a alguien, chavales! ¡Natalia! ¡Natalia! ¿Quién estás llamando? ¡A un taxi! ¿Por qué? ¿A un taxi? ¿Para qué? ¡No, no, no, no! ¡Para, para, para, para! ¡Para, Natalia! ¡Para! Ya está, ya está, ya está, ya está Cuélgale, 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 cuélgale Natalia, que no te puedes ir a ningún lado Natalia, por favor Y tú no me puedes retener aquí Como tú bien has dicho Ya no somos nada Mira, está ladrando el perro Me da igual que no Ya está, venga, colgada Escúchame, Natalia ¿Podemos hablar? No, no tengo nada de que hablar Háblale a la pared No, háblale a la pared No, escúchame, Natalia Eh... Que yo no quería que te enfadases tanto ¿Por qué? ¡No! Un año y medio conmigo O un año lo que llevemos Y coges y me dices ahora No, es que como priorizas tus cosas Pues chico, mírate la cabeza Natalia, escúchame Que hemos vivido un montonazo Entonces, los dos juntos, por favor Sí, sí, muchísima No se te olvide eso Natalia, piensa en todas las cosas que hemos vivido No puedes tirar atrás de todo eso Sí, puedo No puedes Sí, puedo Que no puedes, Natalia No puedes Si para ti no soy nada Sí, hemos ido Hemos ido a Disneyland París Hemos grabado una canción Hemos hecho de todo, Natalia Hemos hecho de todo Mmm... No, no, Ben, no Escúchame Que todo esto era una broma Te lo he escribido ¡Aaah! 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 ¡Miradle su cara! ¡Olé! 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 A ver, tú te piensas que yo soy tonta He visto todas las cámaras En el armario Encima del mueble ¿En serio? ¿De verdad? Natalia, soy una estupenda chica Que le gusta el cine y el teatro Y llevo toda mi vida haciendo cine y teatro ¡Natalia! ¡Las cámaras son para mí! ¡La chica más lista y la mejor del mundo! ¡Uuuuuh! ¡Natalia! ¡Escúchame! Tengo un pedazo de plan Tú has detectado que yo he puesto cámaras Pero... ¡Y si! Y si le decimos a absolutamente todo el mundo y fingimos una separación, una ruptura Vale ¿Te parecería buena broma? Absolutamente toda la máxima En plan a los niños, a Fran, a Guille, a todo el mundo Sí Pero todo esto grabado y con cámaras ocultas Vale ¿Tú crees que eso le llegarían a tragar? O sea, ¿qué haces bostejando, Natalia? Es que me aburres ¿Pero cómo te voy a reír yo? ¡Prum! ¡Ay! Ya está, ya está Con el máximo squad, somos la mejor pareja de absolutamente todo youtuber ¡Es que somos los mejores! Así que Natalia ¿Dónde está Guille? Pues en su habitación Tú simplemente vente y vamos a empezar a fingir como si nos estuvieras peleando Vale Y yo te empiezo a dejar y todo Vale Y tú llorando en plan rollo Súper despichada en plan No, por favor, no vengas, por favor, por favor, estoy muy enamorada, por favor Pues lo siento, es el papel que te toca Eh, vale Vale, tú vente Grabando Grabando aquella cámara Grabando también cara a la puerta Y también justamente aquí un poco espaciadora Es decir, para que sea absolutamente todo Vale, entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, lo que vamos a hacer, Natalia, es Vamos a empezar a hacer como una intro normal Y es como que tú de repente la vas a cagar o te va a salir algo mal Entonces yo voy a empezar, es que Natalia, no sé qué, es que grabas fatal ¿Estás preparada? Sí Venga, tú un poco triste y súper despichada Vale Tres, dos, uno Y algo en la chica Ya se hace un vídeo en veredosa Un nuevo vídeo Natalia, yo que sé, más activa Haz algo, no sé En plan todo el rato así No sé, venga, ponte, tío En plan rollo Hola, soy Natalia Bueno, es divertido Tenemos que transmitir diversión a la gente Vale No, no, vale, no No, no, que no, que no, Natalia No me chilles No, no me chilles No, no me chilles, no Que no me chilles No, yo te voy a chillar todo lo que yo quiera Es que no puede ser, tío Es que ya te lo explicaba mil malditas veces Y es que no me haces caso Vale, que me chilles No haces caso, tío Es que no eres mi padre, ¿sabes? No, pero que me da igual, tío Me da igual Es que siempre es lo mismo, tío Grabamos un vídeo Hago una cosa súper chula Y tú la cagas Y siempre la cagas Ah, ¿yo la cago? Sí Yo siempre la cago Sí, siempre la cago Anda, siempre la cago Eres don perfecto Uh, el que hace todo bien, eh No, no soy el don perfecto El que hace todo bien Sí, Natalia No me vaciles, de verdad No me vaciles Es que, es que te voy a dejar No, 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 no No, no, no Es que no, que no me acojas Que no me acojas Mira, ¿por qué no puedo? Porque no ¿Por qué no? Porque no, tío Siempre la estás cagando, tío Que yo no la cago Es que al final Es que al final Es que al final Te voy a dejar, Natalia Es que te voy a dejar ¿Por qué? Me quieres dejar por equivocarme en una frase No, hermano, no ¿Qué te ha de dejar por equivocarte en una frase? No, bueno, mira Eh, mira, estamos grabando aquí Venga, voy a cortar el clip, ¿vale? No, es que no, bro Es que no No, es que siempre es lo mismo, tío Siempre es Empezamos a grabar Y Natalia con sus tonterías No respeta los turnos de hablar No sé, tío No sé ¿Y tú? ¿Y tú acaso respetas? ¿Y tú acaso respetas? ¿No? No, que no Ahí pasa, tío A través de sus tonterías Pues se vuelve a grabar No, no, no Es que siempre lo mismo, tío Siempre es lo mismo No, Natalia Suéltame, por favor Que no quiero Que me suelte, tío Ya está, tío Vale, ya está Que no me da la gana Que se ponga así por una frase Ah, pues bueno Se vuelve a repetir y ya está No pasa nada Es que es tonto No, tampoco insultes Escúchame, no es una frase, tío No es una frase Sí, es una frase No es una frase No es una frase Natalia, que no te sientes a la mía Qué pesada eres Es que eres muy pesada Eres una... Ponte izquierda, va Para, a mí no me da la gana Que esta hora me diga Que me deja por una frase Es que eres una lapa, tío Siempre la estás cagando Es una lapa, pero tú te has visto Siempre la estás cagando, tío Porque siempre que oramos Pues la cagas O te pones a hacer cosas raras No sé, Natalia A ver, yo también me equivoco a ti Yo tampoco Escúchame, mira, es que no Que me dejes en paz, Natalia Que te voy a dejar, tío Es que estoy a punto de dejarte Que no te sientes a la mía Vuelta aquí Se vuelve a grabar y ya está Escúchame, Natalia O te vas O es que Ahora mismo Te voy a dejar O sea, mejor vete Mejor vete Para que te tranquilite Y no esté de calentón Pero vete, por favor Estoy a punto de dejarla, te lo juro Se lleva la cabeza, bro No, tío No, tío Es que siempre es lo mismo, tío Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo Siempre es lo mismo ¿Y qué? ¿Cómo vas a dejarla Porque se equivoca en un clip? No da igual que lleve, tío No da igual, tío Me voy a llevar la cámara, hermano Y ya hago yo solo el vídeo Yo que sé Cualquier otro tipo Yo que sé, tío Es que Natalia, tío Es que me tiene harto ya, tío Harto me tiene, harto ¡Dios! Chavales Que... Bua, bua, bua Que lleve Cien por cien O sea, cien por cien O sea, lo hemos hecho Perfecto O sea, ha sido imposible Que no se lo haya atrapado Pero imposible Pero imposible Imposible, imposible Sí, cien por cien Seguro que se le ha atrapado Al un millón, vamos Por ciento Porque es que lo hemos hecho Tan, pero que tan Bien Y las cámaras están Tan, pero que tan escondidas Que es imposible Es verdad que es sábado Por eso estamos grabando el vídeo Lo estamos publicando A las tres, cuarenta hora española Entonces la excusa ha sido perfecta Además es verdad Porque vamos a hacer un vídeo De probando chuches mexicanas Así que si quieres Que en el siguiente vídeo El siguiente sábado Probemos chuches mexicanas Dale un pedazo de like al vídeo Que no os cuesta absolutamente nada Y así Nosotros estamos muchísimo Porque muchísimo más motivados Pero ya os digo Que esta ha sido una edad de olla Una locura Que bien lo hemos hecho A ver que es lo siguiente Que hace Guille Buah Yo voy a acabar con los niños Porque si se enteran por la O lo que sea Es el peor Bueno yo subo Hablo con los niños Y que se enteren por mi Que va a ser lo mejor de todo Y punto tío Joder como estamos hoy Tío Me cago en la leche Sienten igual Tienes la mente macho Chicos La tele corre Ven, ven, ven Lo hemos hecho muy bien eh Si, si, si Se la han tragado 100% se la ha tragado Yo creo que si Las excusas han sido perfectas Es que lo has hecho bien Cuando te has empezado a sentar A la vida así Es super divertido Sabes No me cago en la leche No se que hacer Y no quiero que se enfaden Y lo dejen Así que voy a hablar Por el grupo de los niños Que tenemos un grupo Para hablar con ellos Y les voy a avisar De que las cosas Están yendo un poco mal Hola chicos Marta y Natalia Están discutiendo Un montonazo Y veis que se pelean No se Que les digo Que les digo Vale Les voy a decir Que si veis que se pelean Me encargo yo de esto No Os Pre O Peis Y enviarlo Vale, vale, vale Ya he avisado a los niños Así que Si ven que Pasa algo Pues bueno Espero que Que no se enteren Porque si no se van a poner a llorar Ya no se Abril seguro que se va a poner a llorar Valeria se va a rayer un montonazo Ari yo creo que también se va a poner a llorar O se va a poner contenta y todo Y también una No se que va a hacer A lo mejor Sería como los dos Que están así ya medio solteros Y saldrían de fiesta ahí A romperla ahí el verano Y me está enviando un móvil Me están llegando muchos mensajes de los niños Están súper activos Tío todo perfecto He hecho súper bien Desde despechada He quedado súper súper bien ¿Cómo? Ostias ¿Qué? Vale que los niños están enviando por el grupo que tenemos Absolutamente todos con los niños ¿Videos? ¿Cómo? Ah que Guillermo Que Guillermo ha puesto un mensaje en plan Chicos no se que no se cuanto Arta y Natalia se están peleando muchísimo Enviarme un video No se que no se cuanto ¿Y este tío no sabe que yo estoy en el grupo o que? ¿Es tonto? Bueno es Guillermo Vamos a ver los videos Por abril No paran No paran de mandar videos Pero esto no Esto no es lo que quería Tengo un plan Jejeje Voy a buscar a Franela Vamos a ver el primer video que es de abril Maximo Squad Estoy flipando Porque estoy súper rayada Además que A ver ta y Natalia no se paran de pelear Y llevan todo el día en la habitación Peleándose 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 De verdad Yo no puedo más ¿Por qué hacen eso? De verdad no estoy entendiendo nada Es la primera vez que los veo discutiéndose tan fuerte Madre mía El abril se lo ha tragado pero entera, 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 entera ¿Eh Natalia? Bien Lo estamos consiguiendo chicos Guille nos está facilitando el trabajo Muy bien Vamos Sí Me cabreche fralela Fralela tío ¿Qué pasa? ¿Qué haces aquí con los cuadros tío? Estoy mirando porque todos tienen los ojos así tío Me da igual Tío Me parecen como tú Que estás embobado Si a ti ¿Qué pasa? ¿Qué quieres bro? ¿Por qué quieres amonestarme? Es eso que estás embobado y no te estás enterando de lo que está pasando en casa Que sí que me he enterado ¿De qué? Pues de que Arta y Natalia llevan todo el maldito día chillando tío Estoy cansado ya de escucharlo bro Muy bien hasta ahí muy bien Pero no estás enterado del todo Que lo quieren dejar ¿Qué? Si Nah me está fascinando bro ¿Cómo lo van a dejar? No sé si quieren más que nada bro Pero que acabo de venir del salón que se están discutiendo Y ya han dicho Te voy a dejar eh Te lo voy a dejar Te lo prometo que te voy a dejar Y solo Solo Porque Ha hecho mal una introducción del vídeo ¿Qué? Pero como Si yo que sé tío Pero bueno Arta dice que hay muchas más cosas Que está enfadado en lo personal también Y muchas de esas cosas A mí tampoco me cuadra Pero me tiene que cuadrar ¿Qué le vamos a hacer? Pues si lo mismo Una hora discutiendo ¿Una hora? Porque llevan Arta y Natalia O sea discutiendo un montón de rato Y que ya no sé qué hacer No entiendo por qué No pueden vivir como una pareja feliz Tranquilamente No entiendo No Tienen que ser ellos los diferentes Antes que llevan No para ni un monger Ahí la estoy viniendo Vamos a la cocina Rápido 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 ¿Te estás dando cuenta? ¡Es súper egoísta! ¿Egoísta yo? Pero vamos a ver, Natalia, ¿tú te has visto la cara esa que llevas? Yo estoy cansado de ti ya. Sí, sí, pues bien que te gustaba esa cara. Estoy cansado de ti. Yo no estoy cansada. No, es que... Yo sé que estoy cansada. Es que no paras, y no paras, y no paras. Y tú tampoco paras, siempre toma. Y dale, venga, ya la ves, pero otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo, otro vídeo. Tu vida se basa en los vídeos, los vídeos, los vídeos. No sé, Natalia, tío, no sé, es que... Es que de verdad, de corazón, tío, de corazón. No, pues no le digas tanto de corazón, ¿eh? Es que no, no, es que no lo digo. Es que no lo digo, tío. Es que no lo digo. Es pesado, tío. Es pesado. Es pesado. Es pesado, es un pesado, solo piensa en él, es un egoísta y un egocéntrico. Vale, ¿podéis coger y iros a comer juntos o a cenar juntos y que hable de la salsa? No, 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 que se vayan a comer con la soledad, si quieren. Mira, sínteme, pero... ¿Qué es? Una maldita pesada. ¿Y tú qué es? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Que te voy? ¡Ah! Y si quieres ver absolutamente toda la continuación, lo tenéis en la primera línea de la descripción. Vais a flipar cómo han reaccionado absolutamente todos los niños y los mayores. Lo tenéis en pirámide. ¡Corre, corre, corre! ¡Ah!